Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo enviar un GIF en Snapchat para ello vamos a necesitar dos cosas obviamente la aplicación de Snapchat y la segunda la aplicación de Gipy o Giphy dependiendo de cómo quieras decirlo esto lo descargas muy sencillo desde la Play Store aquí lo puedes ver cómo encontrarlo lo descargas, creas una cuenta muy sencillo y te regresas ahora vamos a abrir esa aplicación en este caso yo ya tengo un GIF voy a regresarme para que miren así se mira el menú principal simplemente vamos a seleccionar un GIF que nosotros queramos enviar o que nos interese enviar a través de Snapchat digamos este perro y después vamos a presionar en el icono de un avión de papel para compartir puedes ver que tenemos varias opciones podemos compartirlo en Facebook, en Whatsapp, Messenger pero nosotros estamos buscando la opción de Snapchat presionamos el recuadro y esperamos un momento a que se cargue nos va a dirigir a Snapchat y vamos a llegar a esta parte en donde podemos enviar nuestro GIF presionamos en enviar y simplemente seleccionas a qué persona quieres enviar este GIF tú seleccionas aquí a cualquiera de tus amigos digamos a esta persona y luego presionas en enviar esperamos un momento ya que se está enviando esperamos a que se termine de enviar pero en sí, esos son todos los pasos que tienes que seguir para enviar un GIF en Snapchat y bien, esto fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios adiós adiós